La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Volé semillas brotando a todas mi piel Pidiendo algo de agua pa' vivir No es para tu caudal Lo perdí en un cerrar Correr como un pendejo en mi habitación Sin nada que esconderla Mi razón se acaba la canción Los pájaros se van a descansar Y el mar ocultará lo que haya que ocultar Seguro que una concha se quedó queriendo confundir Pintar y dibujar su cara en el papel Escultura de greda y un pincel Margarita brotó Naturalmente el que es tu dirige Mujer Con abrigo de negro y pantalón Rendido, amortajado en mi colchón ¿Fue acaso una ilusión? Con tonas de angelicos bajo el sol Sentir la agonía de la noche Aguas negras consoladas con miel La luna de sentir un mal momento ¿Cuándo ya no estás? 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 Gracias. 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 Gracias.